Bueno señoras y señores, bienvenidos al video que todos me han estado pidiendo para que les responda la pregunta que todo el mundo me ha estado haciendo en mis redes sociales La cual es, ¿Por qué cambié el Marco X1 por el Raven si es el que está de moda? La verdad tengo mis motivos muchachos, son varios pero no hay nada malo la verdad, no hay nada malo En este video les voy a resumir todos los motivos, trataré de no alargarme mucho pero si voy a ser muy claro porque la verdad son demasiadas preguntas Siempre que me meto a mi Instagram aparece ahí de primero, pero hoy el X1 que lo hizo, ¿Por qué lo cambió? Le salió malo, se le fisuró, tuvo problemas con colective y la verdad nada de eso muchachos, tengo mis motivos Así que nadie te envió hasta el final y vamos a darle pues Bueno el primer motivo muchachos por el cual volví al Raven es porque este Marco es muy especial para mi la verdad, demasiado especial Este Marco no es cualquier Marco, sino que este Marco me lo obsequió mi parcero Skobar Rider El Marco no, una bicicleta entera Y la verdad yo con esa bicicleta pude monetizar mis redes, pude darme a conocer en esto el mundo de las redes, del Stun Entonces este Marco tiene como una historia muy personal y muy bonita para mi Y quise volver a armar el Raven muchachos y más no sé, con todo lo nuevo que le pusimos Ya con el timón rental, ya la bici tiene un menor grupo, tiene los reines de mi vida de carbono, tiene los discos reverberados Ya tiene muchas cositas, así que la verdad me motivé a armarlo, principalmente yo quería pintar el X1, lo iba a pintar así mismo Pero la verdad no sé, me puse a ver el Marco, una vez me iba por esculcar por allá y lo vi Yo ni me acordaba de él, entonces dije, uff, debería armar este Marco Uy, me puse a ver la bici como la tenía antes, entonces la verdad para nadie es un secreto que el Raven estéticamente es un Marco muy bonito Y más como lo tengo combinado y con todo lo que le compré y los colores que le puse, quedó muy bacano Todos me lo dicen, entonces muy feliz por ese lado Este Marco es muy especial para mi y la verdad lo volví a armar y me sentí como muy bien, muy feliz Porque es el Marco que, bueno, con este Marco salí a flote con esto de las redes, del Stun Y ha cambiado mucho la verdad, desde que Squad me regaló la bicicleta, ya lo único que queda es el Marco Ya literal no hay nada muchachos, así que me da como alegría ver el Marco con los componentes que tiene Porque ha sido como un proceso y ya tenemos la cicla muy bonita Entonces ese es como el primer motivo muchachos Y como el más especial, que el Marco tiene una historia, le tengo aprecio, le tengo apego Y ya pues como tenemos el Raven, la verdad me gustó como quedó Ustedes lo saben que quedó muy bonito Muchos me decían que el X1 también se veía muy bonito Y obviamente se veía bonito porque lo tenía muy bien combinado Era muy llamativo, el Marco es estético Pero para nadie hay un secreto que el Raven es brutal, también es muy estético Y es muy cómodo para Stun también, en especial este que tiene tanta historia muchachos Así que vamos con los otros factores pues Bueno vamos con el segundo factor y el más importante Y el que todos ustedes quieren escuchar Y es el por qué Por qué cambió el X1 por el Ranch Al principio estaba tan motivado, tan feliz, tan entusiasmado con el Marco X1 Cuando me lo dieron a grabar videos para YouTube, para Facebook, para TikTok Armándolo, mostrándolo, montándolo Y la verdad es un excelente Marco muchachos, no tengo nada que decir de él Tiene sus cosas negativas como también las tiene el Raven Esto no es un Marco perfecto Este tampoco porque todo en la vida tiene efectos Entonces la verdad no tuve problemas con el Marco Ni con la marca Muchos piensan que al yo haber cambiado de Marco me escribían mucho Andrés tuvo problemas con la marca Colective Vice Y no muchachos, no tuve problemas con ellos Nada más tuve contacto con la muchacha la encargada de Colective Vice Colombia Y es una excelente persona, nada que decir Sino que fueron cosas como que como persona inteligente Noté muchachos y haciendo como valer lo que he trabajado Lo que he hecho por mi carrera de YouTuber De influencer, como se diga O por lo que le aportaba al deporte como persona Porque hemos venido motivando a muchos niños, jóvenes, adultos Con nuestra energía, con nuestros videos Con tutoriales Motivando cuando viajamos a otras ciudades Y nunca vi como un apoyo O un patrocinio como tal De la marca Colective Vice hacia mi Sino que fue como que me regalaron el marco En diciembre, enero Fue como la inauguración de estos marcos acá en Colombia Porque estos marcos Y esta marca no es de Colombia Esto es del Reino Unido, Colective Vice Entonces como que me contactaron Me regalaron el marco Y yo como que en mi ilusión En mis pensamientos En mis películas Yo como que vamos a empezar a utilizar el marco Motivados a darle marketing A mejor dicho A promocionarlo A mostrarlo A mostrarle a los pelados Y la marca quizás más adelante se fíe en mí Pero no fue así Entonces como que ya después Se vinieron como los pensamientos negativos Porque todo el mundo tenemos como pensamientos positivos Y pensamientos negativos Y muchas veces uno le gana a los otros Entonces como que una vez Ya a punto de pintar el marco Me puse a pensar Cuando ya lo iba a pintar Que después tomé la decisión de armarme el Raven Eso fue lo que Conllevó A armarme otra vez el Raven Me puse como a pensar yo No la marca nada más Como que Bueno me dio el marco Para que les hiciera marketing Nada más Y como que Si me entiendes En una película toda rara Me puse a pensar muchas cosas No sé si fue error o hice bien Pero por ese motivo Pero por ese motivo me armé el Raven Y yo le hice Me puse las gracias a Twitter Y me puse a pensar Y creí que la marca quizá lo iba a valorar más y pues es bueno como hacerle caso igual como les muestro el Raven, no hice Raven tampoco, sino que lo hice como en base y motivación a mi marca Wobbikers, y ese es como uno de los motivos más importantes también y que ustedes querían escuchar pero en sí nunca tuve problemas con la marca, es una excelente marca tiene unas bicicletas brutales muchachos mejor dicho ya, una belleza pero por ese lado me desmotivé mucho muchachos, tenía como una ilusión y después como que uff, entré como en como se dice, en razón a pensar, a mirar como los pros los contras, lo que me convenía lo que no me convenía, lo que he hecho bien lo que he hecho mal, y me llevó a tomar la decisión, como les digo, no sé si tomé una buena decisión o si me voy a llevar mucho de mis pensamientos de mi impulso, pero bueno hasta el momento no he ofendido a nadie, no he hecho nada malo aún tengo el marco, quizás lo vuelva a armar y eso muchachos déjenmelo en los comentarios a ver que tal opinan ustedes de eso, creen que hice bien, creen que hice mal pero hasta el momento que tuve el marco creo que le aporte mucho, mucho muchachos bueno, ya por último quedándoles pues claro los dos factores por los cuales me cambié de X1 a Raben nuevamente la verdad eran esos dos muchachos eran como los dos factores los más importantes no se me viene nada mal la cabeza que tenga que decirles yo creo que era eso muchachos por último vamos a ver las diferencias del X1 y las del Raben también ya que los tengo a los dos acá juntos porque como les dije al principio del video ambos marcos tienen sus pro y sus contras entonces se los voy a mostrar acá en el video y ya ustedes saquen sus conclusiones y miren a ver cuál es el mejor cuál les gusta más y me lo dan en los comentarios que lo estaré leyendo así que vamos a darle pues a ver qué diferencias tienen estos dos marcos bueno la primera diferencia y la más notoria entre marco y marco la cual es el precio muchachos este marco hasta donde tuve presente averigüe tiene un precio de millón doscientos millón doscientos cincuenta mil no se si me equivoque si es así me lo dan en los comentarios cuando salió al mercado valía un millón de pesos lo daban en novecientos ah no lo daban como en ochocientos cincuenta con un código actualmente no se cuanto valga hasta que tuve presente valía eso muy un peso y el Raben tiene un costo como de quinientos cincuenta seiscientos y la encima en un timón GW mamut o sea que ya viene el marco con el timón y creo que también con la espiga y vale seiscientos mil o sea que hay una gran diferencia entre el precio tal vez porque este sea importado desde el más allá y este sea colombiano entonces creo que esa es una de las grandes diferencias que hay entre marco y marco bueno segundo factor muchachos el X1 cuando llegó al mercado tenía un gran problema en el centro la gran mera galleta que había que ponerle unas bielas especiales para poder que funcionaran muchachos no le servía cualquier bielas y eran unas bielas vea siempre costositas pero eso tenía solución había que hacerle un trabajo siempre complejo y había que tener buen conocimiento para que funcionara menos mal nosotros contamos con un gran mecánico Char y nos colaboró con eso entonces nunca tuvimos problema por ese lado pero si recibía muchos mensajes que Andrés que el centro que esto que lo otro que no me funciona la que tiene que una cosa que la otra entonces muchos tuvieron problema con eso porque no tenían un mecánico de conocimiento y pues el marco venía con ese error no sé si todavía tenga como ese problema si es así me lo van en los comentarios que también lo estaré leyendo pero 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 eso también tiene su pro muchachos tiene su cosa positiva la cual es que en caso de que este centro se ruede se le puede cambiar se saca y se le mete una rosca nueva y full mientras que el contra del Rave es que si se rueda el centro paila muchachos ya toca comprar otro marco entonces como lo negativo el Rave para que vean pues ambos marcos tienen su vuelta y me entiendes si le sirve cualquier biela pero si se rueda paila y hasta no le sirve cualquier biela pero ahí tiene esa opción por si se rueda un centro nuevo y queda todavía con marco entonces para que vean pues muchachos tiene sus cosas buenas también bueno y estéticamente la verdad el marco me gusta bastante es muy bonito es muy estético aunque no tiene como muchas cosas que digamos pero es muy bacano pero como les había hecho desde un principio es muy largo muy muy largo imaginen que este marco sirve para montarlo en 29 muchachos imaginen como será de largo compárenlo nada a ver que dicen ustedes Raven X1 muchachos estéticamente ahí les dejo a ustedes la pregunta y también la respuesta en los comentarios les estaré leyendo cual les parece más estético el Raven como por sus sus líneas sus frangas no sé lo que tenga como ustedes lo quieran llamar o el X1 sencillito vean acá hacen bolita si acá normalito este acá es cuadrado acá es como en diamantado si son muy diferentes son muy muy diferentes muchachos entonces en los comentarios les estaré leyendo que previeron ustedes Raven o X1 bueno y el marco Raven que tiene pues así de maluco algo que a mi me molesta es que la verdad se lo saca uno de X y el que ha tenido Raven la verdad no me puedes mentir es que se le corre a uno la llanta y le empieza a pegar al marco ay 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 que pereza muchachos ese ruidito uno todo frenado por ahí para picar que pereza porque nosotros tenemos Maxxis Hunger con unos neumáticos re ancho eso parece de moto y el Raven acá es muy muy angustico muchachos sube como diseñado por una llantica normal entonces uno medio se le escobala el rim o se le corre la uña porque en ocasiones las uñas se desapretan y no tanto hacer zizac de saltar de picar se desaprieta y paila muchachos se corre la llanta y hasta ahí le llegó la diversión toqueida llevarla que le corran las uñas la coman una cosa la otra entonces por ese lado mal cuando el X1 es muy mejor dicho vea me cabino todo a la mano muchachos vea full los 4 dedos casi los 5 entonces ahí nunca pues como que no se genera ese problema pero en si el Raven tiene un diseño muy bonito atrás pues tiene un acabado muy estético y muy bacano pienso yo que hasta tiene un mejor acabado que el X1 muchachos el del X1 es como no se como una plaqueta una lámina soldada cuando este no muchachos este va directamente con toda la tijera y como que hace acá algo redondo o sea es algo muy estético entonces por ese lado si le doy como que el 10 al Raven muchachos este terminado el marco acá es un poco raro y diferente y no se ve como tan bacano como por temas de soldadura y todo entonces ahí se la doy al Raven muchachos se dan garrote muchachos tienen muchas cosas positivas y así como tienen positiva ambos tienen también cosas negativas les dejo en los comentarios la opinión a ustedes cual creen que es el mejor X1 o Raven que gana el mejor en los comentarios bueno miente linda y hermosa y hasta acá el video de hoy ahí le resolví la duda a muchos de ustedes que me estaban preguntando el por qué y el para qué hice este video no con el ánimo de ofender ni por debajear ni desmeritar a nadie y menos la marca de Colectivize porque desde un principio les dije que es una excelente marca la admiro demasiado ni tampoco hago este video con el ánimo de buscar un patrocinio ni nada de eso porque la verdad no muchachos lo hice porque me lo están pidiendo mucho creo que no dije nada malo dije lo que era mis motivos personales y el más importante es el primero muchachos tengo mucho aprecio este marco con este me iba a conocer en las redes con este salí adelante con lo del stun y ahí vamos muchachos y me da mucha alegría verlo armado como está entonces es como el principal motivo y ya lo otro que les dije muchachos estaba como con la ilusión pero no se dieron las cosas quizás más adelante no pasa nada muchachos es de valorar lo que uno hace por lo que ha trabajado lo que está haciendo y nada si uno en un lugar no se siente bien hay que buscar rumbo muchachos y valorar lo que uno ha hecho no hay que hacer las cosas solo pertenecer a un grupo ni porque aquí no sé voy a alumbrar más ni nada de eso sino que hay que hacer las cosas de corazón y donde uno se sienta bien así que nada muchachos no desmeritan ninguno de los dos marcos ambos son brutales tienen sus pros sus contras porque tuve la oportunidad de mostrárselos todos dos entonces nada den en los comentarios a ver que tal les pareció el video que dije malo que dije bueno en que tuve la razón en que no y también les dejo a ustedes la pregunta cual es el mejor marco x1 o raven que gane el mejor en los comentarios y nada muchachos ya saben pues busquen su rumbo y hagan las cosas de corazón y háganle en caso a su intuición muchachos que así les falle es mi intuición y nada re bueno no olviden compartir el video y te dar su like y nos vemos en otra ocasión muchachos la buena y nos vemos y nos vemos en la próxima ocasión Gracias.